Señora presidenta, señores diputados, Vox no puede dar lecciones de Estado de Derecho o de Constitucionalismo. El artículo 6 de la Constitución sitúa el pluralismo y la participación política como centro de nuestra democracia. Y Vox, de forma reiterada, pretende acabar con el pluralismo político. Han sido ya dos veces que ha propuesto ilegalizar a los partidos que no piensan como ellos. Eso es un síntoma de buscar poca participación política. Con esta PNL lo que perpetran es otro ataque a ese pluralismo político. En este caso es la persona de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un partido Vox que ha ignorado leyes y sentencias de los tribunales cuando le ha interesado. Por ejemplo, manteniendo como vicepresidente y portavoz de exteriores a un condenado por el Tribunal Supremo o como portavoz parlamentario a un condenado por la Audiencia Provincial de Madrid. Un partido que transfiere millones de euros de subvenciones electorales a fundaciones opacas y tiene la desfachatez de presentar una PNL reivindicando literal que el Estado de Derecho debe ser regido por la ley como valor supremo. Consejos vendo que para mí no tengo. La ultraderecha carece absolutamente de credibilidad. Llegaron a esta Cámara prometiendo luchar contra el derroche en la política y cada vez que acceden a un Gobierno multiplican el gasto en asesores y altos cargos o cobran salarios abultados por desempeñar vicepresidencias autonómicas sin función alguna, lo que les deja mucho tiempo libre para viajar a Madrid para agitar megáfono en mano la algarada callejera en la calle Ferraz. Con estos antecedentes se atreven a insultar y acusar a la vicepresidenta Díaz de supuesto incumplimiento de sus deberes públicos. Les molesta que la señora Díaz haya hecho su trabajo y tengamos un Gobierno de España sin la presencia de los herederos y los apologistas del régimen franquista, es decir, sin el PP y sin Vox. Reunirse con los representantes de un grupo parlamentario elegido por los votos de la gente no es contradecir una resolución del Tribunal Supremo. Vox, al dictado del PP, ha puesto en marcha una peligrosa estrategia de ataque a la democracia y de desestabilización de las instituciones constitucionales. Su estrategia es enfrentar a los españoles y españolas con violencia y desórdenes públicos. Es acabar con la convivencia pacífica construida por las fuerzas e ideas democráticas con las que arrojamos a la dictadura al basurero de la historia. La ultraderecha desprecia el Estado de Derecho y la democracia cuando afirman temerariamente que este Gobierno es ilegítimo e ilegal, cuando incitan al linchamiento del presidente del Gobierno elegido democráticamente, cuando califican de golpes de Estado los resultados de las urnas expresados por los ciudadanos, cuando deshumanizan a sus adversarios políticos incitando a exterminarlos. Paren ya. Ustedes y el Partido Popular están jugando con fuego. Dejen de deteriorar la democracia. Sabemos que no la valoran porque nunca lucharon por ello. Pero tomen nota. El Partido Popular les pone a hacer el trabajo sucio. Ellos se presentan como la alternativa de la derecha civilizada, pero el pistoletazo de salida de esta insurrección contra las instituciones democráticas la dio el señor Aznar, el que pueda hacer que haga. El Consejo del Poder Judicial, secuestrado por el PP hace más de cinco años, fue el primero que hizo con una declaración propia de negacionistas de la democracia. Sin competencia alguna para ello, arremetió contra una ley inexistente de la que no se conocía ni el borrador, el Poder Judicial cuestionando la legitimidad del Poder Legislativo para aprobar una investidura o una ley. Lo nunca ha visto. Eso es poco respeto a la división de poderes. Han puesto en marcha una sucesión de pronunciamientos sediciosos. De asociaciones corporativas de jueces, de inspectores de hacienda, de diplomáticos o de cuerpos de seguridad del Estado que abandonan cualquier apariencia de independencia y se han convertido en brazos ejecutores de los partidos políticos que no aceptan las reglas de la democracia cuando no gobiernan. La guinda la pone la ya clásica incitación al golpe de Estado de los militares retirados que querían fusilar a 26 millones de españoles y que no han faltado en esta fiesta. El Partido de los Jueces convocó por primera vez en democracia manifestaciones contra el Ejecutivo y el Legislativo, ignorando la prohibición de que los jueces hagan política que establece el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y a pesar de lo grave que es que un juez decano o un presidente de audiencia convoque manifestaciones, el Consejo del Poder Judicial no ha abierto ningún expediente disciplinario. La impunidad está garantizada. Y en su PNL menciona el supuesto daño a España, a la imagen de España a nivel internacional, a la inversión extranjera, al turismo, que habría provocado una reunión entre dos fuerzas políticas. El daño reputacional al Estado lo están causando ustedes con la campaña fascista de acoso a militantes y locales de los partidos del Gobierno de coalición. Son los disturbios en Ferraz, las muñecas hinchables exhibidas, el portavoz de interior de Vox en esta Cámara agitando a los manifestantes y desobedeciendo a la policía, puro defendiendo España. Eso es lo que ha abierto los informativos y primeras páginas de la prensa mundial para vergüenza de todos y todas. Señores y señoras de Vox, dejen de atacar la democracia y de organizar golpes de Estado al dictado del Partido Popular. Pongan fin unos y otros a su política de degradación de la vida política española. Dejen de sembrar odio y de incitar al enfrentamiento entre españoles. Gracias y votaremos no a su PNL. Gracias.